Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablamos de una de las parejas más emblemáticas de la música italiana, Albaño Carrisi y Romina Power. Tras años de matrimonio y éxitos artísticos, Albaño ha decidido sincerarse y confesar lo que realmente piensa de su exmujer. Sigue mirando para conocer los detalles. En el vídeo de hoy revelaremos las palabras de Albaño Carrisi sobre Romina Power. ¿Qué dijo el famoso cantante italiano sobre su exmujer? Quédate con nosotros para descubrir esta sorprendente confesión. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos y las últimas novedades. Albaño Carrisi es uno de los cantantes con una larga carrera a sus espaldas en Italia. Su vena artística no se limita al canto, sino que también se extiende a la actuación y conducción de programas de televisión. Desde el punto de vista de la vida privada, se casó con Romina Power, con quien tuvo cuatro hijos, Ilenia, Cristel, Romina J.R. y Yari. Después de años de matrimonio y colaboración artística, algo rompió entre Albaño y Romina. Los dos han decidido separar su vida privada, sin dejar de colaborar profesionalmente y dar conciertos por todo el mundo. Posteriormente, Albaño conoció y se casó con Loredana Lecciso, con quien tuvo dos hijos, Albaño J.R. y Yasmín Carrisi. Años después de su separación, Albaño decidió compartir su opinión sobre Romina Power. En una entrevista reciente definió a Romina como una hermana. Explicó que aunque tomaron caminos diferentes en la vida privada, su colaboración profesional nunca cesó. Este año, Romina Power participó en la última edición de Dancing with the Stars, el famoso programa de televisión donde personajes del mundo del espectáculo compiten en un concurso de baile. Sin embargo, durante la competencia, su profesora de baile se lastimó el pie, lo que la obligó a abandonar el programa. Algunos usuarios de las redes sociales notaron una coincidencia entre su salida del programa y los conciertos previstos en Polonia con Albaño, acusando al cantante de falta de transparencia. ¿Qué opinas de las palabras de Albaño sobre Romina Power? ¿Crees que todavía hay algo entre ellos o crees que su relación ahora es solo profesional? Escríbelo en los comentarios y déjanos saber tu opinión. Si te gusta este vídeo, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Todo su apoyo nos ayuda a ofrecer contenido cada vez mejor y a sacar a la luz la verdad que no cuentan en la televisión. Albaño y Romina Power seguirán colaborando profesionalmente, brindando a sus fans momentos inolvidables. Aunque sus vidas han tomado rumbos diferentes, su respeto y afecto mutuos siguen siendo los mismos. Gracias por ver el vídeo. Quédese con nosotros para obtener más noticias y actualizaciones sobre las historias que más le importan. Hasta la próxima vez.